¿Cuánto tengo puedo agradecer? Afortunado soy, tengo maravillosos padres y una esposa amante, y te lo debo a ti. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias por darme un corazón. Por mi propia fuerza nada conseguí, lo proveíste es tú. Gozo de amigos especiales, grandiosos familiares, y te lo debo a ti Jesús. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Y aunque no comprendo por qué me amas tanto Dios, sé que no lo merezco. Gracias por mi familia, gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias, muchas gracias por darme tanto amor. Gracias, muchas gracias por darme tanto amor. Gracias, muchas gracias por darme tanto amor. Todo lo que soy, gracias por darme tanto amor. Gracias, muchas gracias. Gracias.